No te acerques tanto que me estás matando, ya ni me responden estas manos. Vivo en el intento de poder apagar la hoguera, cada risa tuya y el dolor amargo que dejas pintado al fin de cada abrazo. Y un te quiero vino a aparecer y le dije espera. Se escuchó tu voz con tan solo un suspiro, enciende las luces que había de apagar. Ay, no te me vayas cuando acabe el vino, te quieres quedar. Que muero, de tanto callar tan solo muero, de ganas de comerte a besos muero. Sé de tus manías, de tus grandes miedos, tu ciudad perfecta cuando seamos viejos. Y guarde tu esquina del sofá, por si vuelves luego. Se escuchó tu voz con tan solo un suspiro, enciende las luces que había de apagar. Ay, no te me vayas cuando acabe el vino, te quieres quedar. Que muero, de tanto callar tan solo muero. De ganas de comerte a besos muero. Se gastan los días, se pierde el momento. Y esta cobardía me quema por dentro. No salen las ganas, perdimos el tiempo. Nos ganó el silencio y al miedo le cuento. Y al miedo le cuento. Que muero, que muero, de tanto callar tan solo muero. De ganas de comerte a besos muero. Muero, de tanto callar tan solo muero. De ganas de comerte a besos muero. Muero, de tanto callar tan solo muero. Bueno, espero que hayas disfrutado de esta hermosísima canción de la puertorriqueña Cani García. Que la cantó en dúo con el español Alejandro Sanz. Así que espero que estés bien. Y que el resto de la semana sea muy fructífera. Muy próspera y muy exitosa. Siempre en positivo. Un abrazo. Chao.